A través de gestión realizada de Guillermo con Carlos Zanin, hemos logrado contar con la presencia, a través también de la buena voluntad del Ministerio de Cultura de la Nación, también de contar con la presencia del chaqueño, lo que no es poco, un evento que se va a hacer gratuito, y bueno, para mí no es histórico, porque yo no recuerdo tener una figura de esta relevancia, y más que nada con el tema de entrar gratuito, la idea es hacer una fiesta para toda la gente de Villanueva, que todos pueden estar, y vamos a ver también de estar implementando colectivos en los barrios para que la gente pueda trasladarse a este lugar. Ahí vamos a terminar de armar algo también de lo que es arte local, y vamos a estar arrancando eso de las 20 horas más o menos en el parque.